Me dicen que trabajan hora y media y ya lo demás es diversión. ¿No tienen una vacante por acá? Porque uno trabaja horas y horas y horas y horas. ¿Tiene una vacante? ¿Puedo ser así como el PR o algo así, no sé? No, 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 ya acá su publicista dice no, 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 it's taken. Yo creo que... Me iba a decir algo malo, pero vamos a encontrar un lugar vacante. Perfecto, una buena posición. Es una buena respuesta política. Muy política, completamente, es más ahora en tema de elecciones, ¿verdad? Muy político. Oigan y a ver, para que a ustedes se les quite un poquito lo serio, a ver, vamos a ver qué tan creativos son. Vamos, yo les voy a dar una palabra y el que vaya ganando tiene que saltar y decir alguna canción que se le venga a la mente con esa palabra. Entonces el que gane nos va a dar una palabra y ya después les vamos a dar unos regalitos. Pero que no gane siempre el mismo, porque si no, no sería justo. Porque para mí que acá este va a decir, yo me la sé, yo me la sé. A ver, la palabra y ustedes tienen que venir y cantar aquí al micrófono, ¿ok? Yo le voy a poner. Sí, o sea, es una canción. Mira, por ejemplo, yo voy a decir, esto es un ejemplo, ¿ok? Yo voy a decir, este, por ejemplo, cadenita. A ver, ¿cuál canción se les ocurre que lleve esa? Se me perdió la cadenita. ¡Tuviste la oportunidad! Bueno, muy bien, muy bien, va, uno cero. ¿Se lo valemos o no? Porque era como, ¿sí o no? Ok, no, no se lo valemos, no, no, no. Ok, va, 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 para que vean que es buena onda, es buena onda. Bueno, a ver, la palabra va a ser botella. Oigan, la que es tan famosa, pásame la botella, ¿no es tan famosa? Mi rancho era súper famosa. Ok, bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, ahora sí, legal, uno cero. Ahora, a ver, la de mesa. Mesa, mesa, que más aplaudan. Pero, a ver, con baile, a ver, tú te ibas a aventar hasta con todo y baile y te podemos dar dos puntos. A ver, cántenle todos, mesa. Yo así bailo, mesa, que más aplaudan. Le mando, le mando, le mando, le mando y tocable. Es correcto. Muy bien. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí se la supieron o no? ¿Sí? A ver, entonces, alguien más, ¿quién quiere poner el reto? ¿Quién quiere decir la palabra? ¿Félix es la palabra, Félix? A ver, a ver, ¿cuál palabra? Cactus. ¿Cactus? Este, cactus, el cactus de mi abuelita que me trajo para... Ok, ok, fuera, fuera. Vas tú, vas tú, vas tú. Ah, una palabra. Amor. Amor, amor, amor. Van, van, van. Vas, vas, vas. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. Ándale. Cómo no acordarme de ti. Ay, mira, ándale. Cómo dejas a una muchacha aquí parada a la mitad. Imagínate aquí así, a punto de bailar. ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, a ver, y ahora vamos, esta va a ser la final. A ver, ¿quién? Azul, ya dijo el muchacho, Azul. A ver, compadre, ¿cuál? Es Azul. Pero el intro, ¿cómo vale? Es que no me acuerdo del intro. ¿Cómo va el intro? ¿Se puede chiflar el intro o no? ¿Se vale chiflar? A ver, a ver. Es que es un dúo. A ver, ¿cuál es tu pareja? A ver, venga, ahí va. Ok, va, va, va. Bueno, ya se me ha vuelto el tiempo. No, no se preocupen, yo tengo una mejor. Azul como el mar, azul, azul como del cielo cayó la ilusión. ¿No? Ok, no, bueno, de veras que estos compadres y yo como que para el karaoke ya les gané. Sí. Sí, sí, cómo no. Bueno, de veras, muchachos, que muchísimas gracias, muchísimo éxito. ¿Cuándo los esperamos aquí en California? Ya regresamos el 15 de octubre. ¿Nos van a invitar? Ah, ya ver, ¿tenemos uno? A ver, cuéntenos, cuéntenos. ¿Y este? ¿Este CD para quién es? Para mí, porque yo gané. Ajá, ¿y entonces el 15 de octubre? El 15 de octubre estamos en el Greek Theater. A toda la gente que nos está viendo para invitarlos. Y los boletos ya están a la venta y regresamos aquí a Los Ángeles. Así es que los esperamos a todos. No, muchísimas gracias, de verdad que estamos muy contentos. Para que vayan a guacharnos toda la gente. Para que todos vayamos a guacharlos ahí con la ma, el apá, la chona y todos. Esa es otra canción. Otra vez que... Ah, ya ves, ya gané. Y bueno, a ver, regalitos, ¿les podemos ya pasar los regalitos? A ver, de una vez los regalitos, por favorcito, acá, a todos. Para todos, ay, por favor. Porque todos lo hicieron bien, o sea, como que... No, pues ya que nos molestamos, se lo ponen, ¿eh? Porque ya nos molestamos. A ver, pasen uno, uno, uno. Que todos tengan. Ay, para mí, señor productor. De verdad que a mí me tiene discriminación aquí, ¿eh? Totalmente, totalmente. A ver, ándale, mira qué bonitos. De verdad que muchísimas gracias. También les damos las gracias a todos los que están viéndonos por TuVisionCanal.com. Recuerden que esta es exclusiva con Intocable. Y ya está listo acá el disco Highway. Así que nos vamos por el Highway de California a ver a dónde nos lleva. Muchas gracias, muchachos, y muchos éxitos más. Y tú eres aire que da vida y mi alma te respira.